Aquí andamos con Rontuli, el hombre, las dos palas en la madera Aquí y aquí está mirando con dos palas Y aquí anda el Harry Potter con uno Ahí va quedando barableto El pueblito de Covington que está aquí Ahí anda la vaca resurada Venga a tirar la basura de aquí mejor Acabo de subir como unos 5 videos de cacería ahí a mi canal de YouTube Para que vayan a seguirme ahí Tiene una caja del año del caldo aquí Un pueblito viejo Ahora todo es peor Lo regañaron por esa basura Ya le dijeron que era arruinado Esta basura es la cómula en el dumpo Ahí se vio Nunca la tiró y vio grabándola aquí Señor Nos vamos a ir a las 8 y ya nos quitamos las casas de 20 cuadras ¿Dónde va a ir por? ¡Ah!